¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto me lo juraste? ¿Cuánto me lo prometiste? Y hoy no estás conmigo, la peña va. ¡La peña va! ¡Sabroso! ¡Hey! ¡Hey! Después te diga la peña no fue de pie. Te volví a enamorar, fui muy... Nunca pensé que te cambiaría, fui muy poco para ti. ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría? Ya listo, listo. Álgale, Don Ray. ¿Ya listo, Beto? Listo. Vamos. Comencemos. Te volviste a enamorar, fui muy poco para ti, vivo pensando en que no podría tener de nuevo tu corazón, nunca pensé que me cambiarías, fui muy poco para ti. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto me lo juraste? ¿Cuánto me lo prometiste? Y hoy no estás conmigo. Lyrical Records. Oye, José Mayualca, esto es para que lo goces. Néstor, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Excelente. Te veo que estás ahí cantando como alma, mente y corazón. Claro. Hay que meterle, pero corazón y la vida esto. Te veo muy, muy contento. Sí. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia estando aquí ya, dentro del quirófano? Estando aquí te voy a ser sincero, se siente increíble. La mejor experiencia que se podría tener, sí. Qué bueno, qué bueno. Y siéndote sincero, me siento, ¿cómo te explico? Siento vivo haciendo música. Es una experiencia inolvidable. Eso es lo que se busca, que el artista se sienta identificado, se sienta vivo, haciendo lo que más le gusta hacer. Bueno, ya terminaste de grabar ya tu primer tema. Sí. ¿Cómo salió? Pues, ni para qué. Salió mejor de lo que yo esperaba y salió todo súper bacán. Ahorita acabas de grabar el segundo. Sí. Son tres temas tuyos que tienes que grabar, ¿verdad? Sí, exacto. Te he notado que te sientes tranquilo, que te sientes súper relajado. Es porque estás haciendo lo que de verdad amas, ¿no es verdad? Sí. Bueno, y la hija estaba recibiendo los consejos míos, tanto como los consejos de aquel director, José Meigualca, que estaba ahí corrigiendo cualquier error. Y bueno, ¿qué le diría a toda esa gente que te está viendo ahorita en este momento? Que aquí los temas que vamos a hacer, la música que vamos a sacar, los va a poner a bailar y los van a disfrutar. Y sigan pendientes a Lirical Records, a la página de YouTube, al canal, porque se vienen más éxitos como este que van a pegar. Sí. Y estén todos atentos a Las Peñas Band, que tienen cosas buenas. Las Peñas Band trae cosas buenas y música para que se deleiten todos. Silviel Pilar, síguenos ahí, que seguimos nosotros. Silviel Pilar, síguenos ahí, que no se escuche el yo. Silviel Pilar, síguenos ahí, que no se escuche el yo. Silviel Pilar, síguenos ahí, que no se escuche el yo. Silviel Pilar, síguenos ahí, que no se escuche el yo. Silviel Pilar, síguenos ahí, que no se escuche el yo. Silviel Pilar, síguenos ahí, que no se escuche el yo. Silviel Pilar, síguenos ahí, que no se escuche el yo. ¿Cómo se concedería con la cucha en la mente de Dios? Y eso está mal Que no quieras ni hablar Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Todo lo que es sufrir Todo lo que es sufrir Todo lo que es sufrir por el corazón Esa es tú no manches Solamente tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Y ahí vamos Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí Todo lo que es sufrir por el corazón Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí Todo lo que es sufrir por el corazón 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 excelente como tú te esperabas bueno yo sí esperaba que saliera algo un producto bueno pero nunca imaginé que saliera tan bien que se escuche con tanta calidad qué bueno qué bueno siempre te vi dentro de la cabina muy alegre muy contento de estar compartiendo cuando cuando tú te levantaste de tu cama tú dijiste bueno qué va a pasar hoy día como cómo fue cuéntame eso me levanté diría sí pero ya me levanté más temprano habitual porque me quedé pensando en eso que ya me tocaba y me decían chuta tengo que dar lo mejor de mi día porque lo que yo haga ahí en esa cabina la forma en la que cante eso va a quedar plasmada en el proyecto y para toda la vida y para toda la vida por eso dije tengo que dar lo mejor de mí tengo que levantarme con todos los ánimos con todas las ganas y hacerlo excelente dar lo mejor tus padres te apoyan bastante mis padres y mi madre me apoyan en la música mucho que bueno que me dicen que si tengo la oportunidad de tocar te llevan lejos en la música pues es un proyecto que tengo que seguir que tengo que superar de parte de don jose ha recibido bastante apoyo sí de parte de don jose en el trayectorno para que él recibido bastante apoyo y ayuda porque incluso han habido muchas ocasiones en las que me ha fallado la voz que no me está todo como debería pero él ahí está al pie del cañón corrigiendo me incentivando y enseñándome día a día lo que me falta mejorar en lo que tengo que hacer y gracias a eso ya estoy aquí grabando y haciéndolo mejor si tendrías que describirlo con pocas palabras como una excelente persona alguien humilde solidario y que siempre sabe tratar de la mejor manera una persona que siente la música dentro de las venas también una persona que al igual que nosotros le llama la atención a música lo cautiva la música como nosotros porque también una persona que siente la música bastante la aprecia la vida qué bueno qué bueno este y cómo estás viendo todo esto que se está viviendo aquí dentro del estudio todos los sentimientos esos ánimos y para que aquí en el estudio me siento como te lo digo así tengo un problema algo este con la cabeza que me da vuelta entró aquí el estudio y me siento es como que todo se queda afuera que aquí adentro lo único que hay es buenos ánimos alegría y todas las ganas y la intención de hacer lo mejor de cantar con el alma del corazón como ves tú cuando ya se termine toda esta producción yo creo que cuando esto se termine va a ser algo pero que pienso que sin duda va a pegar y que a la gente le va a gustar mucho este proyecto no solamente porque nosotros hemos esforzado mucho hemos dado lo mejor y hemos estado ahí dale dale practica y practica para para mejorar sino que también pienso que es parte de hacer esto porque la producción que ha hecho es excelente estaba ahí y a lo mejor como productor todo esto para todos nosotros para los que somos integrantes de la orquesta las peñadas es un sueño es un sueño que siempre se ha tenido desde hace mucho tiempo pero así también como ha sido un sueño que se lo está realizando ahora tú qué le dirías a todos esos jóvenes que también son como tú y que tienen esos sueños de de salir adelante de la música que le dirías tú yo a esos jóvenes esas personas que tienen el sueño la aspiración a llegar lejos en la música en sobresalir en ese ámbito yo diría que uno si se lo propone uno si tiene de aquí la intención de cantar o dedicarse a la música uno lo va a lograr porque uno tiene que esforzarse tiene que dar lo mejor de sí si a ti te gusta algo si algo te hace sentir vivo que de veras es algo que te gusta que lo amas a lo que quieres dedicar de toda tu vida es algo que sin duda debes perseguir debes seguir ese camino porque uno es feliz en la vida no por lo que tenga sino por las personas que tiene y cuando haces lo que te gusta y yo en lo personal a mí lo que me gusta es la música la música es algo que me hace sentir vivo me hace sentir feliz me hace sentir bien cantar es algo que para mí no importa qué tan triste o qué tan mal me sientan me hace a los años despídete de toda tu gente y diles para ti cuál es el secreto de la música bueno y me despido de todos y el secreto de la música simplemente sentirla vivir de la música y disfrutar porque si tú no vives la música si tú no la sientes aquí no te genera nada ningún sentimiento simplemente porque te la estás viviendo y no te gusta el secreto de la música simplemente es vivirla y sentirla así que pilas nos vemos en otro episodio más de las peñas bandas